¡Aquí! 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 Corran a su herida, a puritado. La típica hamburguesa americana. Corran a puritado, a puritado, los invitamos a un enalgo rico, algo sabroso, algo bien preparado, y un prensa supremamente económico. Tienen con todo, desayunan, almuerzan y comen. Ya no tienen que ponerse hambre para nada, la casa y la comida que las muercas no tienen. con una hamburguesa superficante y superpista de estas y creen que han desayunado, almorzado, bien comido Corran, corran hamburguesas, vienen con todo lo que viene Ah, para que ustedes se chupen los dedos vienen con tres distintos tipos de chalzas carne de pollo o cerdón, queso hasta papa frita, la típica hamburguesa americana vienen con todo lo que nos invitamos A ver, a ver, a ver, a ver, corran hacia el campo de carro